Los pajaritos cantan en la mañana Cuando están alegres en la vida Y tú cantas Porque tu corazoncito sufre Y llora Hoy nacen lindas canciones Con ventos de amor Yo soy Mari Fernández Cuchica maravilla del requinto En tu corazon Siempre unido Con su marco musical Los luceros del Perú Desde el día en que tú te fuiste Yo lloro sin tu amor Desde el día en que tú te fuiste Yo sufro sin tu querer Música 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 Me enamoré de ti Pero me enamoré de ti Me dejas solita, mi amor acuiana, ¿por qué serás así? Te vas y me dejas El amor, a veces te trae dolor, felicidad, pero así es la tuya Desde el día en que yo te he visto, me enamoré yo de ti Desde el día en que yo te he visto, me alusioné yo de ti Yo me dejo y anda, ¿por qué eres así? Te vas y me dejas, llorando y sufriendo Yo me dejo y anda, ¿por qué eres así? Te vas y me dejas, llorando y sufriendo Me dejas y me dejas, llorando y sufriendo Ahora que te alejas, ahora que te has ido, no quiero que llores, no quiero que sufras Cuando la otra mujer te trate muy mal, no quiero que sufras, hay recordar mi amor Cuando la otra mujer te trate muy mal, no quiero que sufras, hay recordar mi amor Ojalá seas feliz, al lado de otra mujer, y nunca me recuerdes, aunque te pague muy mal El arrepentimiento, llega muy tarde, por eso nunca lastimes a un corazón enamorado Porque te arrepentirás toda tu vida ¿Sí o no? María Ramírez por Volcanica Señor Arr, Sánchez Paucar, Llegaron Producciones toda la vida Elizabeth Carrasco, Miller Ayala, Bolsa y Miguel Lamar Toda la vida, toda la vida Múvanse, múvanse, múvanse todos, múvanse, múvanse, múvanse todos, múvanse La chica más linda, es la chica maravilla del requinto María, María Fernández, para ti, con amor